Géraldine Bazán se quedó con el personaje de Olga Anzira tras la ausencia de Adriana Luvier, luego de que la actriz Adriana Luvier comentara que no podría estar en la segunda parte de Corona de Lágrimas. Debido a compromisos pactados previamente en otros proyectos, Televisa abrió un casting para encontrar a la nueva Olga Anzira, personaje que interpretaba. Es por ello que sonaron fuertes nombres como Géraldine Bazán y Margarita Magaña para interpretar a este personaje en la telenovela. Sin embargo, tiempo después se dio a conocer que Géraldine Bazán fue la elegida para ser parte del proyecto. Esta vez, Margarita Magaña otorgó una entrevista en la que dio a conocer que fue muy doloroso para ella saber que lo que podría haber sido su gran regreso a las telenovelas tras haberse ido a vivir a Mérida y dedicarse a su familia. No se consolidó. No saben cómo lloré. No saben cómo me dolió porque ya había trabajado con esa producción, porque había estado con Alejandro Nones, entonces como que lo leo y lo entiendo muy bien a la hora de actuar. Comentó sobre la decisión final para el personaje que tendría interacción con Alejandro Nones, con quien Margarita trabajó previamente en Teresa en el 2010. Esta gran química entre ellos hizo que el casting fluyera mejor pero el resultado no fue el esperado. Como que volverlo a ver y hacer el casting con él fue bastante fácil, le eché todas las ganas del mundo. Me quedé a un pasito de estar, lamentó. Sin embargo, la actriz es optimista y cree que el proyecto ideal llegará para ella. No era momento. No era el personaje. Creo que por algo no me quedé. Me duele hasta el día de hoy. Pero bueno, he hecho castings. No he quedado. Siento que aunque luego queramos, si no estás es porque me toca estar ahorita en casa con mis hijos, con esta onda de la pandemia. Explicó. Recordemos que Margarita tuvo una participación especial en 2020 en la telenovela de Rocio Campo. Vencer el miedo, sin embargo, confesó sus ganas por regresar y retomar su carrera. Hice una pausa por maternidad y luego por pandemia. No me di cuenta en qué momento pasaron creo que cinco años que no hago una telenovela y de verdad que mi energía. Mis ganas están enfocadas ahí. Finalizó para el canal Telenovelas.